Faltan apenas tres semanas para la Semana Santa en el mundo católico y desde el gobierno regional no podemos esperar nada. Ello se desprende luego de la entrevista que sostuvimos con el encargado de la Dirección Regional de Turismo. Según él, no hay mucho que cornear por cuanto todo se activa por sí solo. Todo el sistema turístico se acciona automáticamente, llámese el sector transportes, el sector hotelero, el sector restaurante. Solamente nos queda accionar para que todo sea ordenado. Entonces no hay nada que coordinar. Diría que más que todo ahorita estamos tratando a través de esta nueva directiva del Coletur, tratando de organizar los gremios formalmente para que estos a la vez puedan contribuir con la asociatividad. Para el encargado de la Dirección Regional de Turismo, sin presupuesto es poco lo que se podría hacer. Ten en cuenta que si usted es sin presupuesto no puede hacer iniciativa. O sea, la iniciativa está, pero se necesitan los recursos logísticos para poder llevar a cabo esa iniciativa. O sea, cómo usted puede trasladarse de un lugar a otro, coordinar si no tiene la logística apropiada. Entonces aquí pondríamos un rótulo en el escritorio, es decir, no hay recursos y no estamos avanzando. No, tampoco, tampoco. Tampoco se pudo realizar un trabajo coordinado con los entes correspondientes. Coordinando primero con los gremios. Ellos dicen que no. No, recién hemos interactuado con el señor Negreiros para poder tratar primero, lo más importante es poder designar ya al sucesor. Pero él ha sido designado recién hace una semana. Así es. ¿Y con las anteriores directivas? Con las anteriores directivas no hemos podido accionar. Entonces estamos casi en nada. Prácticamente no hemos podido programar algún tipo de actividades. Ante la falta de un director titular en la Dirce Tour, los cuestionamientos no se han dejado esperar. En las recientes actividades del Carnaval Guaracino, por ejemplo, la Dirección Regional de Turismo estuvo ausente. El director encargado dice que ante la falta de presupuesto donó en forma personal coronas para las reinas. Todos hemos, con recursos propios, especialmente hemos participado donando las coronas a las reinas en el carnaval, en los carnavales. ¿Solo eso? Eso nada más. Eso hemos podido. Es bastante modesto. Bastante modesto, efectivamente. No hemos podido colaborar con lo que quisiéramos colaborar. Esta semana deberá designarse al titular regional de Industria y Turismo, pero a decirle al propio director encargado, hay mucha frustración de lo poco o nada que se avanzó en el turismo. No, me siento incómodo y me siento bastante incómodo y direccionado de que esas coronas, no porque las haya donado yo, ni mi pecunia. ¿Usted como adicto impersonal o como funcionario? Como titulo personal. ¿Entonces la Dirección no donó nada? No hemos tenido nada. No, me siento incómodo y me siento incómodo y me siento incómodo.